7 Sky Ya que aquí estoy Y a tu acción me voy No lo pienses más, bebé Pero ven, ven, ven Que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizás no habrá otro chance Tu daddy se reporta Y te va a dar un buen avance Será rico el romance Ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta Cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby Sígueme camino Tengo lo que quieres Que yo estaré aquí un mes Comiéndote a besos Sólame conmigo Chula, te lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñen a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando Y no cae, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo tú sé lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le das vale Y no le dicen la Apple Tiene su iPhone, su iPad Perreale y pa' beberla Y pa' fumarla Y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De discos pa' ti decía así Tú eras un río como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roncan como un dueno Cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo De catálogo Tú en Japón Otro día en la gilaca la apagó La subí de nivel Y tú bajaste con el apagón Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El Panamera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como dijo él Y en la jugada de la cama Volvemos y le damos replay Ajá Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres Porque sientes más la conexión Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas Te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Yo, yo, yo Que menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dicen que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Puede bajar el cielo Y no hay quien lo obliga Y es difícil Que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierde la esperanza No 1, 2, 3, 4 Quítate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto me ño la soda Que flotó la cola, cola, cola Mírate, pégate, pírate, olvídate Y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto me ño la soda Que flotó la cola, cola, cola Mírate, pégate, pírate, olvídate Y pírate, pírate Ok, ok, con más hits que me abo beat Ponte los headphones, chequea como rompo los beats Son años de carrera y seguimos en el beat Dicen que son reales pero no los sé ring Todas sus gatas han bailao' mis andungas Ustedes tienen fundita, yo sí tengo la funda Ey, 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 no compares el horror con la tundra Los veo derretidos cuando el sol los alumbra Bro, bro A la lady, a la línea de fuego Si le dan hasta abajo, yo le sigo el juego No le debes a nadie y a nadie yo le debo Como mi socio amar y contigo me elevo Así que pírate, pírate, olvídate La rompe carro, que suena boom, 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 boom Esto va a ser que tiemble todos los booties en bikini Si no le gano ahora, como quiera, tengo el winning Ponte lista, no te resistas Sigo rompiendo todos los récords en la pista Flow nitroso, alborotoso Me llaman, es rápido y furioso Todos mirando como se ve los real Cuando paso dicen, como riflear Pásame por el lado, no seas surdo Tú y mi ala, tiene metido el turbo La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio La acera bum 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 bum, la calle rajo De mojo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo La rompe carro, que suena bum 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 bum, retumba el barrio La acera bum 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 bum, la calle rajo De mojo y bajo, revienta arriba, tiembla debajo Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompe, rompe, rompe Bring it out Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Let's move it out Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go My boo No se limita a la hora de romper su cumbú Un curva más caliente que su raitrú Enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby De meter el control Amájame ese cuerpo, man Yo te whistle Subes el temperamento Dame el movimiento Lento, lento y ya lo rompe, rompe Rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Ese cuerpo y ya lo rompe Rompe, rompe Break it down Are you right? Para que la botella y el a Messi Mi combo comienza a peliculiar Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la Nazi Y de nuevo a romper el beat Del hombre clutch Que necesitan los Miami hitters Famosos Sí, sí Me han hablado de ti Tiene nombre y ha venido ¿A quién? Mister, buja de beat Me, me, me Te soy el rey de los views Tú, me Puedes canciones, vígeno Sobrepasan mi preview Con mi carro new Por el avenue Voy gritándole todo en mi dios So fuck you Yeah, down La flota bien activa De Ferrari, Cadillac Con ma fule de girar Somos en la calle de la autoridad Siente el peso de mi boss Con chivete, llevo el boss Pa' los pines, soy veloz Que la tarima de Andrew Ross Tu combi no vale ni un tenis Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis De Europa a Sudamérica y USA La Stisha el disco duro Lo quiere hasta mi game Llegamos a la disco Cuéntame que esto está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Chico, baby Uh, pa' el leblón es grificio Again, ya estamos en la disco Cuéntamos de ella como bien a disco VIP, mucha pala, mucho chistro No sé cómo más como que salga a visto Again, estamos en vivo Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy 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 Tú la ves Cómo hacer lo suyo Tú la ves La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas Que se ponen rabiosas Están peligrosas Con las curvas nitrosas Se cae la casa Cuando ella rompe la rosa Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Dale duro Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca Cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese boom Pues te choca, choca Tú no bailas como yo Tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow Flow nos matamos Chequy, chequy, chequy 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 Cheki, 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 como ves, dame una vueltita otra vez. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y en candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echar todo eso pa' acá. La nalga pa' la tarta. Tra, 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 ahí es que va a apretar. Echar todo eso pa' acá. La nalga para atrás. Tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es jocor level cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barrio. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llegó tiempo intentándolo. Mami, esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oh, yeah. Digo, haré lo que tengas que hacer pa' que tú me creas. Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas. Baby, give me some love, que recorre el mundo. Si no estás, yo te buscaría donde sea. Tú me conoces desde abajo cuando yo vivía en el casa. Y sigues conmigo aún, pase lo que pase. Eres mi MVP, no hay quien te reemplace. Solo te digo que... Quiero que seas mía para siempre. Quiero que seas mía para siempre. No te quise. Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cara es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera tú el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi cara es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera tú el tiempo Ya las razones son muy obvias Quiero que seas más que mi novia Esta vez Cristo nos unió el destino Pa' juntarnos en el camino Te juré Hace lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby, give me some love, que recorre el mundo Si no estás, yo te buscaría donde sea Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando como un Beyblush Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó Y alintan me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, esa es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Dembo, pala yales, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo, flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marca Listo, fuera, go Las bocinas en la plaza Que suenen la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tienen la copa Ya se sirven la taza Le dicen la premier Que la todo el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla Porque es la sobresaliente De pronóstico Dice que he estado en el ambiente Se chidar y valvín ¿Y dónde está gente? Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Sal y perrea, bum bum Sal y perrea, mami Sal y perrea, wow wow Sal y perrea, mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la vida ¿Dice? Sé feliz, yo invito DJ Balvin Otra vez les abrazo DJ favorito DJ Balvin Espero que la estén pasando bien Chicas, sigan divirtiéndose Y como que dice Remax Está fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda Y te chucanelo Baby, no estás en charlo Pero es la Melo Yo sé que estás con él Pero no me dan celo Ahora veo que Ese culto más grande que ayer Todavía tengo tus fotos Guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista Por un trajecito blanco en la oda Puedes perrear con uno Como se lo voy a sola Batea patimiento Siempre botan la oda Pon, ponme a prueba A ver qué cuerpo Se te va a caer la orden De cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú Las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere es joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo Sin parar Y estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar De mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco Le encontré melodía Yo diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiero amar A tiempo completo Loco, loco Enamorado de ti Sueño con el día Que me puedas decir ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Hice todo Para olvidarme de ti Vení con mi mente Y no lo conseguí Algo tienes Que me amas No somos iguales Desde que tú y yo No te amamos En nuestras camas Ya pasan unos pales Yo sé que dos personas Vienen siendo un par Pero tú y yo Somos impares Dicen que el amor No es pira Pero ya sé Como antes No nos sale Sé como antes No nos sale Ahora te vas a parte Hablar por celular Lo mismo que yo hacía Cuando estábamos mal Y en realidad Estaba cuadrando A quien me iba a chingar Te entiendo Porque yo también Borraba el historial Yo te fallé Y tú me fallaste Tú me van a equivocarse Pero a nivel que estamos Ya me tiré su arte Es imposible Que esto no colapse Ni en el espacio Volvería a amarte Empezamos en la barra Y tirando cortes Nos vamos en un viaje Salvaje Sin pasaporte Tu vayas en mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán Pero tengo más fondo Que efema Lo que pasa Es que a mí Me gustan las nenas malas Una pistola No funciona Si no tiene bala Por eso Su más crío Quiere a su más criada Somos un arma Al estar Llámame la fuerza armada Quiere que te asuste Quiere que te toque Quiere que te mande fuete Pílemelo baby Que es lo que tú tienes Tú el vino y cohetes No te bombas Que se apaquen Todos los plasmas Perreando en lo oscuro Somos dos fantasmas Tú me hiciste jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Con el ram Pam 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 Ram Ram Pam 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 Y si te jalo el pelo Ahí tú coges vuelo Dale suena Dale más suénalo Suena Vamos pa' la zona del perreo Que te estoy esperando Con hooky botelleo Estoy con lo mío Por si esto se pone feo Yo de acá arriba No lo veo Cari Dale pa' la zona del perreo Que te estoy esperando Con hooky botelleo Que traje a mis amigas Que tampoco está pensateo Y si te aquí arriba No lo veo Hacer mover los culos Es mi deporte Ese material está puro Y sin corte La bebecita Quiere un pase en el coche Le estoy ganando la carrera Sin meterle turbo al Porsche Ram, Ram, Papi, Moni, Ram Somos 150 en los Canam Esto es la vida Ríe el cero chota Te la aplicamos en vivo Y nos fronteamos por Instagram A los G Se respeta No paramos, puñeta Y aquí va a seguir Si el billón es la meta Mami, síguelo No me tranco Rebótate a esas nalgas Como si fuera un check en blanco Quédate con el club Meneando todo ese plástico Tiro pa' atrás Yo te voy a empilo Automático e inquieta Tú no eres un mueble Pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica Que una pista de vigueta Hoy tú la perra La sacaste en la gaveta Beta, beta DJ, suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos al flow No le bajes Que esto es pa' bailar Como tú, suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos Pumba la casa Con la luz Tota la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a romper Na 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 Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte mami Es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Te harí poner las reglas, tienes que obedecer Mami no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum girl Vámonos full activo Azoteo daddy con algo agresivo Cuidado que termina más intensivo Porque hay mucho fuego en la pista bailando Suelto, suelto No se quite mami Let's go, let's go No le pierdas ritmo a tempo, tempo Ya la acelera así que no falle Vámonos, cállate pica pica Vamos a erizar la piel, madre pica pica Baila aquel que tú te ves bien Que es mi cica cica Y hasta como las gotas Rica, rica Que bien rica, rica Come on Freaky, indorable Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando Yo la conocí bailando Hicimos el amor bailando La que va sin yoki La chica pide reggaetón de Celi y Yoki Dime que pa'o broqui A tu te carabuelo Tal que saca toquia Fue en vez Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de Celi y Yoki Dime que pa'o broqui Se hace un parzal de un gejo Pa' ponerla loqui En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esta fotrona te voy a ensillar Me voy a guillar Después te ves cabilla En una esquina te tengo guía Hay que pulirte pa' hacer la guía Esta fotrona te voy a enseñar Me voy a guillar Después te ves cabilla Mami dime si estamos al gareto Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami Porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de Celi y Yoki Lo ni tú Dime que pa'o broqui A tu te carabuelo Pa' que saca toquia Tírate que voy sin yoki Tírate que voy sin yoki La chica pide reggaetón de Celi y Yoki Lo ni tú Dime que pa'o broqui A tu te carabuelo Pa' que saca toquia Tírate que voy sin yoki Yoki métele con candela Yoki métele con candela Métele con candela Pa' que to'ar a que le se mueva Lo ni métele con candela Yuri métele con candela Métele con candela Pa' que to'ar a que le se mueva Yoki Dale mambe Dale mambe Dale mambe Dale mambe Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame 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 Que la pena se olvide bailando Báilame Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaetón Báilemos reggaetón De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón No pa' después No pa' mañana ni pa' saos Ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro Hay que pasar el test Quien camina derecho Pon el mundo al revés Así que ponte la pila Su desarrolla y vacila Si alguien te salió limón Échale por encima tequila No te me dejes de nadie Si te jalan duro tira Aprovecha el momento Que lo bueno nunca es pirada de venta Hay fiesta Hay rumba Te llevo el reseteo Lo que manda es perreo Hay fiesta Hay rumba Estamos en el guayeteo Llama suelta te veo Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame Que la pena se olvide bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaetón Báilemos reggaetón Leggaetón Sálte el medio Echa pa' un lado Te metiste al sitio Equivocao Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande me la he apuntao Te metiste al sitio Equivocao Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo El abusador del abusador Sin miedo al terror La we dijo que soy el dolor Del propio dolor Me he caído un par de veces Pero tengo un ascensor Siempre subo cuando quiero Hay cojones Hay valor Ey balsa Yo ni soy cocolo Y siempre doy salsa Me cago en la madre La gente es falsa Real La liga me va a extrañar Como cuando el 10 se fue del balsa Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Limpió mis heridas a tiempo Hey Sanó todo mi sufrimiento Hey Por más que me llore no pienso Recuerde con esa nena que me dice Va si te quiero Llora 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 La liga a mi La full Un saludo Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina Engañadora que te envuelve y te dominas Una abusadora, ella como sabe te rebore Si no tienes experiencia de enamorar Una especialista, a la que te ponga Ella ahorita va a la sed y será una mensurista Que se maliciosa, yo que la acabe con una rosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me arquea Presea, dale, presea El papo solo viste, escucha indiente al tema Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, lo dejes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tu pelota porque otra me desea ¡Adiós, pibes! Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, esto hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Voy solo, pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale, más que bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no que me sin el boxing Avanzate a ver la cura para caer en tu sobredosis Rápido, más que sí, tic, 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 tic Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Ma, ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma, y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Más arriba, si el pasado le dijiste a ti Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso toma Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos Del mar de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mar de amor que nos ha causado Oh, bailando nos desquitamos Oh, eh, eh Y bailando nos desquitamos Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que No hay mal que por bien nos vengas, no Y no hay tiempo que nos detengas Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, loquísima, en verdad que está lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de clase No, 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 no son iguales Por mi querías son rivales Pero no las compare No, 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 no son iguales Por mi querías son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo, no inventen las nueve Es que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrisma Dale que seguimos Dos mujeres, un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, la que yo tengo ahora me cien Eh, porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama Ella nunca te va a parecer Te lo digo Imagínate que tú conoces Lo que ella es conocer Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quieres a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Me gusta más el remix Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco pero piquea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión Pa' pueden hablar en guerra y a la de morderse Una VM no le va a hacer caso un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que no puede hacerse Wow ma' te fuiste por otra liga Muy arriba que abusiva Dos preguntas de dónde está salió A ver la foto me obliga Aunque me gaste todos los gigas Ya lo sé a la madre que la parió Y no lo digo a males por cómo te ve Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido Me pongo cuando lo mueve Estaba bien duro a natural pero bebé Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco pero piquea Me gusta más el remix que el original Ahora sí que apretaste te deja normal Ahora sube la foto pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco pero piquea Tiene a mucho en su contacto Y con ninguno hace contacto Muchacha que tú haces sola y hace rato Piegate para acá y siente el impacto Tú me dices yo te pongo en nominada Ya, ti, ya, que